Inmersos en la tercera ola de calor de este verano desde Cruz Roja Villarrobledo informan de las recomendaciones básicas para proteger a la población, especialmente para colectivos vulnerables como personas mayores, en especial aquellas que viven solas y también para niños y niñas. Las personas que más lo sufren son las personas mayores que viven solas, por eso hay que pedir ayuda, tanto si es para uno mismo como si es por alguien que detectamos que necesita ayuda, puede necesitar ayuda porque se deshidrata, hay que ayudarle a decirle que tiene que beber agua. La EMED considera ola de calor cuando las temperaturas máximas y mínimas se encuentran por encima de los valores climatológicamente normales en una amplia extensión del territorio, rebasando o en torno a los 40 grados y esta situación se mantiene durante al menos tres días. Bernardo Coronado, responsable de Cruz Roja Villarrobledo, explica que fue desde la ola de calor de 2003 cuando las autoridades sanitarias y administraciones públicas tomaron en consideración difundir medidas para proteger a la población. Con todo ello, se recomienda no salir de casa si no es necesario y evitar salir en las horas de más calor, manteniendo lo posible las persianas de ventanas y balcones bajadas para evitar que el calor se introduzca en las casas. Para evitar, evidentemente, las salidas a las horas de más calor, entre las dos y las seis de la tarde. Si se sale de casa, intentar usar ropa adecuada, ligera y amplia, de colores claros y cubriendo la mayor parte del cuerpo, en especial la cabeza. Tampoco es recomendable la práctica de deportes al aire libre, sobre todo en las horas de más calor, ni de forma prolongada. Se aconseja estar bien hidratados, beber agua a menudo, aunque no se tenga sed, y evitar las bebidas alcohólicas, la cafeína y los azúcares, así como las comidas pesadas. Hay que comer y beber regularmente, beber líquidos abundantes, aunque no se sienta sed en tiempo normal, en invierno, hay que beber agua. Pues ahora, más todavía, porque el sudor lo que hace es sacar sales y, por lo tanto, pues hay que reponerlas. Zumos de frutas, al menos un litro, salvo que el médico, por prescripción, por cualquier causa, diga que no se debe de beber tanta agua. Hay que evitar de tomar bebidas con alcohol, cafeína y azúcar, y las comidas tienen que ser preferiblemente ligeras y frecuentes, no darnos un atracón y evitar las comidas copiosas. Ante el calor intenso, se recomienda los baños fríos, en especial, dice Coronado, en la zona de los pies, que afirma que son el termostato de las personas. Son los baños fríos de pies, con toallas frescas, envases refrigerados, como bolsas de hielo y demás. Hay que tener en cuenta que los pies son el termostato de la persona. Se debe tener especial atención a los niños, personas mayores y enfermos, ya que son el sector de población de mayor riesgo y de sufrir problemas a causa del calor, preocupándose de mantenerlos bien hidratados y, por supuesto, no dejar personas en el interior de los vehículos cerrados. El presidente de Cruz Roja añade que, ante la detección de algún síntoma relacionado con el calor detectado en otras personas o en nosotros mismos, no se dude en llamar al 112. Si notamos alguna cosa de estas que hemos comentado, que alguien lo necesita o nosotros mismos, pues que llamemos al 112 diciendo dónde estamos, qué es lo que nos ocurre, pues para que vayan a ayudarnos y que vayan a atendernos, claro. ¡Gracias! ¡Gracias!